Arrumpiar se ha dicho, este viernes es la rumba 100% colombiana en Cocobongo Y llega desde Colombia nuestro invitado especial del cartel de los sapos, Diego Cadavid Pepe Pero eso no es todo, también regalando mil dólares en efectivo al combo más bulloso En las mezclas de Colombian DJ Eddie G Este viernes la rumba 100% colombiana en Cocobongo 429 North Bradstreet en Elizabeth New Jersey Ven a conocer a Diego Cadavid Pepe del cartel de los sapos Y también regalando mil dólares cash al combo más bulloso Y todo será este viernes this Friday en Cocobongo Nightclub